¿Qué en México queremos? Como cada seis años, este 2024 se renovará el poder presidencial en México y por primera vez la silla presidencial podría ser ocupada por una mujer. Se supone que este país se reinventa cada seis años, pero en esta ocasión la apuesta es diferente. La candidata Claudia Sheinbaum ofrece continuidad a un proyecto que inició en 2018, la Cuarta Transformación. Por su parte, la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, sí busca cambiar el rumbo con el sueño mexicano para construir el México que merecemos, mientras que el candidato Jorge Álvarez Maínez busca que el poder regrese a quien pertenece, a los ciudadanos. Ante esta disyuntiva, ¿qué camino nos conviene a los mexicanos? Es importante recordar que el actual gobierno ha desmantelado pesos y contrapesos, ha debilitado instituciones autónomas y ha manejado el presupuesto federal a su antojo, bajo el pretexto de seguridad nacional, y lo está usando para mayor dependencia y sumisión. La moneda está en el aire y la última palabra es de los mexicanos. Soy Cintia López, yo influyo.